¡Hola, hola! Yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Esta tiene que ser la continuación más rápida e inesperada que tenía para los sets de Harry Potter. Justo el día que tengo planeado subir 20 videos se suman estas noticias. Entonces, bueno, quizás ya vieron las imágenes oficiales de toda esta nueva oleada, pero recapitulemos un poco. Hace un par de días les mostré el Pueblo Mágico de Hogsmeade, un set que muchos fans de Lego Harry Potter estábamos esperando. Celebrando el 20 aniversario de Lego Harry Potter, este set tiene 851 piezas, 7 minifiguras y un valor aproximado de 79 dólares americanos. Enseguida les presenté la Cámara de los Secretos, otro lugar icónico de Hogwarts que teníamos que tener sí o sí de vuelta en Lego. Este set tiene 176 piezas, 11 minifiguras y un precio aproximado de 139 dólares americanos. Para lo nuevo del video del día de hoy tenemos la primera lección de vuelo. Así es, un set pequeño de 264 piezas, 4 minifiguras y un precio aproximado de 29 dólares americanos. Nada mal para Lego Harry Potter, en realidad esto se va a sumar muy bien para la colección de Hogwarts. A primera vista parece ser solamente un muro, pero cuidado, este set esconde muchos detalles. Enseguida tenemos un set todavía más pequeño, pero muy muy icónico de la saga de Harry Potter. Estoy hablando de la poción multijugos fallida. Con 217 piezas, 4 minifiguras y un valor de 19 dólares americanos. Así es, es un set bastante sencillo, pero muy bien construido, bastante detallado. Lo que me llama mucho la atención aquí, no solamente la construcción, como les digo, también vieron las minifiguras muy muy buenas. Tenemos unas nuevas caras para Ron y Harry. Y al reverso podemos ver cómo se transforman en otros personajes. Tal como las películas e incluso Hermione tiene una nueva pieza de cabeza de gato. Eso nunca lo habíamos visto en Lego y les quedó genial. Este set forma parte de esta colección en donde los podemos poner encima y adentro es modular. Entonces por eso es que parece que le falta el techo. Está pensado para que compren el otro y el otro. Pero eso me agrada, eso me gusta mucho. Y va a ser un set sencillo de agregar al carrito. Al igual del encuentro con Fluffy. También les había mencionado en el video pasado que íbamos a tener de vuelta a este perro de tres cabezas. Muy muy interesante. Tiene 397 piezas, cuatro minifiguras igualmente y un valor de 39 dólares americanos. Tiene más piezas, es una estructura más sólida. Y lo que les digo con estos sets es que son modulares. Se pueden conectar con el resto de Hogwarts y pues una vez hecho eso vas a tener un display enorme. Son sets jugables y ahora entiendo por qué los techos son verde. Ahora estas nuevas estructuras tienen piezas de roca en la parte inferior. Entonces me imagino que diseñaron los techos de manera que contrasten más. Tendré que acostumbrarme a esto porque los voy a conseguir todos. Excepto los que les voy a presentar en unos instantes. Tal vez el ajedrez sí lo pueda considerar. Es también una escena icónica en la primer película. Este set se veía venir, tiene 876 piezas. Cuatro minifiguras para variar y un precio aproximado de 69 dólares americanos. El precio por pieza está excelente. Obviamente es jugable porque es un ajedrez. Y pues si vienen minifiguras exclusivas sin duda me lo voy a llevar. Pero no es algo que esté tan emocionado, ¿saben? Existe, no está malo. Sin duda va a sumar a la colección de Lego Harry Potter. Al que sí me estoy preguntando, ¿qué carajos? Es Harry Potter y Hermione Granger figuras construibles. ¿Qué está pasando aquí? Estoy reaccionando a esto y no sé qué decir. Este set tiene 1673 piezas, ninguna minifigura y un valor de 129 dólares. Digo ninguna minifigura, pero bueno, vienen dos figuras construibles simulando minifiguras que tenemos en sets. A excepción de Harry, al parecer este tiene una capa, pero digo, o sea, sí les quedó muy bien, ¿saben? Como volteas a ver una minifigura y sí los ves. Pero qué carajos, yo no quiero esto. Les voy a preguntar, ¿quién va a querer esto? Díganme en los comentarios si a ustedes les gusta, pero si no viene nada exclusivo, yo no lo necesito esto. Es decir, como que a qué punto llegaría a comprar esto. Esto es lo más raro que he visto en la vida. Y si hay un set que no voy a conseguir, aparte del castillo enorme de Hogwarts, pues va a tener que ser este. Amigos, lamentablemente mi colección de Lego Harry Potter de esta nueva oleada por lo menos no va a estar completa por culpa de este set. Y está bien, me ahorro unos centavos más. Ya hablé mucho de ese, ahora hablemos del Fénix de Dumbledore. Que pues recupera el mismo estilo de Hedwig. En donde tenemos hasta una construcción muy similar en cuanto a las alas y ese mismo mecanismo para hacer como simular si está volando. Una minifigura exclusiva de Dumbledore. Y pues al parecer algo que me gusta y que no me gusta al mismo tiempo. Es que la nueva pieza de la serie de minifiguras número 2 está incluida en este set. Entonces ya no es exclusiva. Pero pues para los que no pudieron encontrar ese personaje, pues lo pueden comprar aquí. No sé, es como todos ganamos al final. Pero ya no es nada exclusivo. Me la voy a dudar si voy a conseguir este set. Porque ya estoy pensando que van a ser quizás muchos de estos. Y si quiero tener toda la colección. No me quiero lanzar a conseguir uno y después que otro no me guste. Pero, ¿saben? Ya veremos qué pasa. Pero díganme en los comentarios si se ponen a pensar y todavía no tienen a Hedwig. ¿Cuál de los dos les gusta más? Yo creo que se pueden ir por eso. Yo pienso que no es nada original. Que vuelvan a sacar algo exactamente igual. Pero pues aquí lo tenemos amigos. No todo es perfecto a excepción de los sets de Hogwarts. Creo que eso está excelente. Al igual también de Hotsmaid. ¡Wow! Lego Harry Potter, 20 años. Increíble. Otro video que me va a tomar mucho tiempo de editar. Pero vale la pena cada minuto. Díganme en los comentarios qué les pareció esta oleada. Se esperan estos sets para junio 2021. Ya quiero comprarlos todos. A excepción de esas figuras feas. Ya me voy a despedir. Muchas gracias por ver. No olviden de dejar su me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.